Una reunión de amigos y empiezan a ver lo que cada uno quiere ver. ¿Estaban de segunda luna de miel? ¿Estrenando camioneta? Esos rines son de lujo. ¿Te saliste del gimnasio? ¿Estás de influencer? Es como no haces sino publicar fotos en esa camioneta. Cuando llegas en una captiva turbo, llamas la atención y te van a mirar. Déjalos. Estrena hoy y empieza a pagarla en un año con el plan 50-50. Chevrolet, encuentra nuevos caminos. Consejos fantásticos para cuidar tu salud mental. Uno, toma tiempo para descansar y relajarte. Dos, haz ejercicio. Tres, come de forma saludable. Cuatro, mantén tu mente ocupada. Cinco, proyecta pensamientos positivos, reconoce tus logros. Seis, rodéate de personas que amas. Siete, pide ayuda cuando la necesites. Una campaña social de Radio Fantástica. Noventa y cuatro punto cuatro. Fantástica. Fantástica. Noventa y cuatro punto cuatro. Imagina que en frente tuyo están sirviendo una deliciosa limonada. Primero, los hielos. Ahora cae la limonada. ¿Te antojaste? Pruébala. Es la nueva Hit Limonada. Disfrútala en el sabor que prefieras. Limonada original o con sabor a coco. Pídela en tu tienda y descubre que con solo ver tu nueva Hit Limonada, se te hace limonada a la boca. El cáncer de mama es el tipo de cáncer que provoca mayor mortalidad entre las mujeres y en tus manos está prevenirlo o detectarlo a tiempo. La OMS recomienda estos simples pasos. Evita el consumo de bebidas embriagantes y cigarrillos. Controla tu peso y lleva una dieta equilibrada. Realiza actividad física regularmente. Haz un autoexamen de mama mensual y una mamografía o examen clínico cada año. 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. RCN Radio, nuestra radio. ¡Fantástica! 94.4 Esta es la Ola RCN. Vivamos juntos la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Aficionado del ciclismo, este 21 de octubre, prepárate. Porque llega el día de la bicicleta al clásico RCN Cerveza Andina. Desde las 10 de la mañana, con shows musicales, ciclismo femenino, exhibición de triciclos y bicicletas de carga, prueba de relevos de atletismo, patinaje, ciclismo, motociclismo, cartismo, autos. Y la presentación de los equipos del clásico RCN Cerveza Andina. Te esperamos este 21 de octubre en el Parque Metropolitano Tulio Ospina de Bello. Clásico RCN Cerveza Andina, Duelo de Titanes. Clásico RCN, Duelo de Titanes. ¡Fantástica! 94.4 Cuando tomas agua cristal, tienes el poder del agua de vida. Por eso puedes transformar cualquier situación. Lleva contigo cristal en botella personal de un litro, trescientos o seiscientos mililitros. Y vive el poder del agua. Cristal, el agua de vida. Anuncio importante para usted, señor ciudadano. Amigo conductor, amigo transportador. Con motivo de la realización de la segunda etapa del clásico RCN Cerveza Andina. Este próximo domingo 23 de octubre, con un recorrido entre Medellín, Bello, Barbosa, Cisneros, Puerto Berrío. Las vías estarán cerradas en el horario de siete veinticinco de la mañana y hasta la una quince de la tarde aproximadamente. Rogamos tomar vías alternas. Tener precaución para que sus diligencias no se vean frustradas. Agradecemos su comprensión. Ofrecemos disculpas. Y los invitamos a disfrutar del ciclismo colombiano. Apoyando a nuestros deportistas en calles y carreteras. Ellos son imagen positiva de Colombia por el mundo. ¡Fantástica! 94.4 Imagina que enfrente tuyo están sirviendo una deliciosa limonada. Primero, los hielos. Ahora cae la limonada. ¿Te antojaste? Pruébala. Es la nueva Hit Limonada. Disfrútala en el sabor que prefieras. Limonada original o con sabor a coco. Pídela en tu tienda y descubre que con solo ver tu nueva Hit Limonada, se te hace limonada a la boca. ¡Fantástica! Colchones Ramle. Descansa mientras sueñas. Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros. Uniminuto. Educación de calidad al alcance de todos. Vigilada mi en educación. Electrobello a un solo clic. Compra tus productos favoritos en electrobello.com y solicita tu crédito enviándonos un mensaje directo. Todo para ti. Disfrutar, colchones, fantasía, porque buenas noches son buenos días. ¡Fantástica! Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no cuidarse y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café de aquí en la roja. Seamos amigos. Águila roja. Tomémonos un tinto. Café de aquí en la roja. Seamos amigos. Café de aquí en la roja. ¡Fantástica! 94.4 RCN se identifica con la tranquilidad. ¿La cita médica que necesitas pronto tiene pinta de no salir nunca? Además de Bogotá, ahora en Cali, Medellín y Barranquilla, puedes tener citas médicas oportunas, presenciales o virtuales desde 48.800 pesos. Agenda ya en doctoraquí.com Hipno Nacional de Colombia, símbolo soberano de nuestro orgullo patrio. RCN es Colombia. Cali,ư. �ה.com se notifica. Adiós estipulado de nuestro orgullo de nuestro orgullo de nuestraож voz. Apción. O energía. Aán, básicamente. Radio Fantástica noventa y cuatro punto cuatro FM HJG cuarenta y dos veinticuatro horas de contenido en vivo Fantástica Fantástica noventa y cuatro punto cuatro FM Radio Fantástica te emociona Radio Fantástica